en este momento, de diagnosticar. No se puede describir, es decir, la academia está en retraso en relación a describirnos en este momento. ¿Qué no hubiera pensado hace 10 años que hubiéramos tenido el lago Nasur? Donde la hipótesis de conflicto en otros países de la guerra con el otro y ahora es la colaboración con el otro. Un centro de estudios estratégicos para la defensa que lo que hace es intercambiar información y prepararse para que no saquen los recursos naturales. Entonces, me parece importante esto que afirma Correa, este segundo punto, es decir, este triunfo acompaña la revolución del continente. Y sabemos que en el continente, en Sudamérica y en Latinoamérica, hay otros modelos de integración. No es que este modelo que cabeza Correa en Ecuador, de Brasil, de Venezuela, de Bolivia, de Argentina, camina alegremente sin ninguna contribución. Se está gestando un modelo de integración alternativo que es la propuesta del Arco del Pacífico. ¿No? La propuesta del Arco del Pacífico. Donde, digamos, fracasa Estados Unidos en noviembre del 2005 imponer el Arco del Mar de Plata, pero hace Tratado de Libre Comercio y casualmente una de las condiciones de participar en el Tratado del Pacífico casualmente es tener Tratado de Libre Comercio. O sea, hay una disputa dentro del continente. ¿Cuál es el modelo de integración regional? Bueno, ayer en Chile se vaya modificando, pero esa disputa existe. Y lo último que plantea Correa, el tercer elemento, en mi opinión, tiene que ver con lo que falta, ¿no? Dice, para poder llegar a una economía inclusiva y plural. Y en esto creo que también es la característica de la etapa porque nosotros estamos saliendo del neoliberalismo y gestando un modelo propio. Yo creo que aún para los que piensan alternativa al sistema tienen que pensar en Sudamérica como posibilidad de que se incube este modelo. La alternativa al neoliberalismo la estamos ejecutando mayoritariamente en Latinoamérica. Pero también la alternativa a un sistema capitalista solamente puede gestarse de aquí. Pero para eso, la revolución tiene que continuar. Y me parece que eso es lo que nos dice Correa cuando plantea esto que falta, ¿no? Ahí está la tesis del tercer periodo, ¿no? Es decir, en un primer periodo se consiguen las condiciones para redistribuir, en el segundo se redistribuye, pero después en el tercero no se cambia la matriz. Es muy difícil porque, por suerte, la gente quiere más. Y acá cuando murió Néstor, apareció una de las más lindas consignas que siempre surgen del pueblo. Las más lindas son las que no tienen un autor, sino las que surgen del pueblo con esta idea de nunca menos. Nosotros no habíamos hecho conocido por el nunca más, de nunca menos. Entonces, nunca menos que esto. Lo que tenemos ya lo tenemos. Lo que tenemos que hacer ahora es pelear por más. Y en eso los gobiernos tienen que comprender que tienen que cambiar algunos aspectos de la matriz productiva, impositiva, financiera, económica y social. Y eso me parece que es lo que nos dice Correa. Yo con este poder lo que voy a hacer ahora es tratar de cambiar la matriz porque si no la revolución se va a detener. Se va a detener, ¿no? Así que bueno, yo quería aportar esto y bueno, de vuelta a alegría y felicitar al embajador el triunfo que nos ha regalado a todos los pueblos latinoamericanos.